Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta, buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Él descubrió que las minas del Rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra, era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro A-a-a-a, a-a-a-a A-a-a-a-a Música Esta extraña tarde desde mi ventana Trae la brisa vieja de por la mañana No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante inmenso en el vivir Después mirar la realidad y nada más Y nada más Música Ahora me parece que hubiera vivido Un caudal de siglos por viejos caminos No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante inmenso en el vivir Después mirar la realidad Y nada más Y nada más No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Si me levanto temprano Fresco y curado, claro y feliz Y te digo voy al bosque Para aliviarme de ti Sabe que dentro tengo un tesoro Que me llegan a la raíz Si luego vuelvo cargado Con muchas flores, mucho color Y te las pongo en la risa En la ternura y en la voz Es que he mojado en flor mi camisa Para teñir su sudor Pero si un día me demoro No te impacientes Yo volveré más tarde Será que la más profunda alegría Me habrá seguido la rabia ese día La rabia simple del hombre silvestre La rabia bomba, la rabia de muerte La rabia imperio, asesino de niños La rabia se me ha podrido el cariño La rabia madre, por Dios tengo frío La rabia es mío, eso es mío, solo mío La rabia bebo, pero no me mojo La rabia miedo a perder el manojo La rabia hijo zapato de tierra La rabia da Dios, te amo la guerra La rabia todo tiene su momento La rabia el grito se lo lleva el viento La rabia el oro sobre la conciencia La rabia coño, paciencia, paciencia La rabia, la rabia es mi vocación Si hay días que vuelvo cansado Sucio de tiempo, sin para amor Es que regreso del mundo No del bosque, no del sol En esos días, compañera Ponte alma nueva Para mi más bella flor Es día de frío Y llegas a casa Vienes de la tarde cansada de un jueves Los muebles, tu perro Y millones de ojos Están como siempre esperando tu vuelta En la que presientes que nada ha cambiado Te espera lo mismo El sueño ha pasado Recoges tu pelo Tan libre en la tarde Quizás porque alguien Nunca lo vio preso Te sientas y cenas Y todas las culpas Te dan como un peso mayor Que tus fuerzas Y pongan tus ojos Y esta tarde loca Hasta que eres débil Y tapas tu boca Música 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 Cuando todo pasa Te crees segura Mientras con tus horas Revuelves cenizas Presientes muy dentro Pasiones prohibidas No importa mentirse Para ser felices Hasta que un deseo Se meta en tu lecho Más que estás pensando Te tapas el pecho Más que estás pensando Más que estás pensando Gracias por ver el video. Pero necesitas quedar bien con todo, todo que no sea bien contigo misma. La angustia es el precio de ser uno mismo. Mejor ser felices como nuestros padres y hacerte la lástima, amores eternos, hasta que a la larga te tape el invierno. La angustia es el precio de ser uno mismo. La angustia es el precio de ser uno mismo. La angustia es el precio de ser uno mismo. La angustia es el precio de ser uno mismo. La angustia es el precio de ser uno mismo. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. La angustia es el precio de ser uno mismo. Este silencio es el precio de ser uno mismo. Final. La angustia es el precio de ser uno mismo. Todo empezó en la sorpresa. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Pero la noche es el precio de ser uno mismo. Y los ojos ya eran de la oscuridad. Y huyeron hacia las tinieblas del ayer. Con un puñado de semillas por sembrar. Con un puñado de promesas por crecer. Y amar. Pero salió el sol y se elevó sobre la tierra siempre más. Secando el frío nocturnal dando calor. Regocijando al mundo con su prodigal. Irguiendo al viento un poderoso corazón. De amar. Y su luz subió. Saltando las montañas, traspasando el mar. Regando al mundo con su cálida verdad, su cálida razón. Esparciendo la claridad como una estación. Era bello el sol. Que se elevaba sobre el mundo siempre más. Con su destierro de nevada su canción. Su semillero en jubiloso despertar. Erguido al viento el poderoso corazón. De amar. Y su luz llegó al reino oscuro a las torres del ayer. Y la simiente arrebatada de su amor sintióse renacer. Al contacto de su calor y de su quehacer. Luego al final a la hora en que se suponía atardecer. Sintieron que la luz quedó en su respirar. Como una sangre de la atmósfera un poder. Un pacto eterno con la claridad solar. Con la claridad solar. Con ser. Si fuera diez años más joven que feliz. Y que he descamisado el tono de decir. Cada palabra desatando un temporal. Y enloqueciendo la etiqueta ocasionar. Los años son pues mi mordaza o mujer. Sé demasiado me convierto en mi saber. Quisiera haberte conocido años atrás. Para sacar chispas del agua que me das. Para empuñar la alevosía y el candor. Y saber olvidar mejor. Esta mujer propone que salte y me estrelle. Contra un muro de piedras que alza en el cielo. Y como combustible me llena de anhelo. De besos sin promesa y sentencias sin leyes. Esta mujer propone un pacto que selle. La tierra con el viento. La luz con la sombra. Invoca los misterios del tiempo y me nombra. Esta mujer propone que salte y me estrelle. Solo para serle. Solo para amarle. Solo para serle. Solo para serle. Solo y no olvidarle. Con diez años de menos no habría esperado. Por sus proposiciones yo hubiera corrido. Como una fiera al lecho en que nos conocimos. Impúdico y sangriento, divino y alado. Con diez años de menos habría blasfemado. Con sabía de su cuerpo quemaría los templos. Para que los cobardes tomaran ejemplos. Con diez años de menos hubiera matado. Solo para verle. Solo para amarle. Solo para hacerle. Solo y no olvidarle. Solo para amarle. Solo para hacerle. Solo y no olvidarle. Solo para amarle. Solo para amarle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Quienes levantan las piedras que luego son techos de historias disimiles Quienes construyen calzadas que enlazan las islas y los continentes Quienes armaron las aves que nos posan en mundos distantes Quien vertebró los sonidos que preñan mis manos Cuanta faena invisible hace sol Quienes irán conmigo Quien fue feliz Quien se perdió Solo y sin hijos Después de cuanto Resulto yo Vida y otras cuestiones Acaso la ronda de nunca y de siempre Sea que percibo o que sueño Las sombras que animan Al mundo latente Sea la justicia pospuesta La suma que falta De lo diferente O será Una fiebre de ángeles Contraída accidentalmente Donde Donde Ganteo Cresco Que lecho usé Para mi amor Para mi amor Que vidrio roto Fue ventana De una canción Vida y otras cuestiones Acaso 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 mi visio Más viejo y reciente Sea que vivo en país Latitud y universo O sea Comumente Hoy Se me ha muerto otro perro Esta vez de un infarto masivo Como sabrá Como sabrá Una cerveza Que el sepulturelo Se beberá Cuando acabe de darme Abrigo Se me ha muerto O sea Que el sepulturelo Es un infarto masivo Para mi Que el sepulturelo O sea 5 Hoy me propongo fundar un partido de sueños Talleres donde reparar alas de colibríes Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor Tullidos, enanos, vampiros y días sin sol Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado Esa crítica más hace Dios que no es pos ni moderna Se admiten proscritos rabiosos, pueblo sin hogar Desaparecidos deudores del Banco Mundial Por una calle descascarada Por una mano bien apretada A la, a la, a la, a la, a la, a la Hoy voy a hacer asamblea de flores marchitas De desechos, de fiesta infantil De piñatas usadas De sombras en pena del reino de lo natural Que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar Por un deseo, por un deseo Por un deseo, por la simiente Por tanta noche, por el sol diario En compañía En compañía Y en solitario A la de colibrí Liviana y pura A la de colibrí Para la cura A la, a la, a la, a la A la, a la, a la, a la, a la Ah, ah, ah Después de las labores Ahora voy a estudiar Se fueron los patrones Vinieron a enseñar Yo que no veo bien Yo que leo tan mal Yo que tan solo sé Vivir y retrabajar Mi mano está muy dura De construir el pan Cuando mi ideal alcance A donde llegarán Yo que no veo bien Yo que leo tan mal Yo que tan solo sé Vivir y retrabajar Mis ojos solo han visto Tierra de mi sudor Ahora que ven los libros Sé por qué alumbra el sol Yo que no veo bien Yo que leo tan mal Yo que tan solo sé Vivir y retrabajar Soy dueño de la rueda Y del viejo asadón Y del viejo asadón Pero según mi escuela Soy más que emperador Yo que no veo bien Yo que leo tan mal Yo que tan solo sé Vivir y retrabajar Ella está tan mal Y del viejo asadón Amén. 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 del ayer, oh melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer, oh melancolía, señora del tiempo, beso que returna como el mar, oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar, hoy viene a mi la damisela, soledad con pamela, impertinentes y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos, hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo, por eso voy, oh melancolía, señora del tiempo, beso que returna como el mar, oh melancolía, rosa del aliento, dime quién quién me puede amar, oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar, y hasta fui de la marea, la marea, la marea, la playa me hizo grano de la arena, con la arena, con la arena, con la arena, fui punto en multitud por donde fui, nadie me detectó, ya se aprendí, cuando creí colmada la tarea, la tarea, la tarea, la y mi corazón a casi opega, casi opega. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas, unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano, a veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Música Cumplí celosamente nuestro plan, por un millón de años esperar, 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 esperar. Música Hoy llevo el doble dando coordenadas, pero nadie contesta mi llamada, que puede haber pasado a mi señal, será que me ha quedado sin hogar, sin hogar, sin hogar. Música Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerque si te mires, te mires al mirar. Música Hoy sobrevivo apenas a mi suerte, lejano de mi estrella, de mi gente. Música El trance me ha mostrado otra lección, el mundo propio siempre es el mejor, me voy debilitando lentamente, lentamente, lentamente. Música Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas, unas veces me siento como un acantilado, y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es, manantial entre rocas, y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme. Música 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 Fui un actor famoso, siempre andaba viajando. Música 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 Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. Música Hoy nos llegaron papas y verduras en latas, al puesto del mercado. Música En cuanto llegue y coma, me voy para la zona, por lo de la basura. Música Música Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca, a mi edad la cabeza, a veces se trastoca. Música En la alegría de ustedes, distinguí mis promesas, y todo me parece que empieza. Música Por favor no se molesten, que casi me estoy yendo, no quise perturbarles y menos ofenderlos. Música Vi luz en las ventanas, y juventud cantando, y sin querer ya estaba. Música Soñando Música Vivo en la vieja casa, de la bombilla verde, si por allí pasarán recuerde. Música Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Música Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Música Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Música Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Música 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 Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Música Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Música Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte de paz. Música 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 Mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Música Mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor, es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo en final. Mi amor, el más enamorado, es del más olvidado, en su antiguo dolor. Mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor, mi amor. Este amor aguerrido, es un sol encendido, porque merece amor. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video 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 Pero vuelvo siempre el rostro al este Y me ordeno un nuevo desayuno A pesar del costo del amor Ayer mataron a un lobo en la puerta de mi casa Con la cabeza vencida sobre la acera soñada Observaba la bodega donde peleaba y dormía Con la pupila vidriosa miraba pasar el día Y los niños de su mundo hablaban en voz muy baja De su mirada Para el resto de la tierra allí había un perro muerto Un perro que en unas horas estaría descompuesto Había que limpiar la acera de aquella mancha oscura Para el resto de la tierra un perro muerto es basura Pero los niños jugaban y volvían a su lado Siempre callados Logo, yo sí te recuerdo He echado al camino con el sol curándote el lomo desecho Y andaba la noche batallando con tus enemigos Logo, yo sí te recuerdo Yo también sabía dónde, cómo y cuándo dormías tu sueño Para esos asuntos no he crecido mucho todavía ¿Cómo no iba a recordarte si estás ahí desde mi niñez? en un paisaje diferente peruano si a todos nos pasó una vez como no iba a recordar si tu misterio es más feliz que muchas cosas que tenemos que contar a costa de una cicatriz como de un hierro caliente que deja la memoria ardiente sin la dobleza de tu muerte y sin un beso con más suerte que no sea la demás decir sin un beso con más suerte 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 sin un beso con más suerte